Está triste el corazón por la nostalgia Tiene miedo haber perdido tu querer Pues de qué pasan los días y que no te voy a ver Y quien sufre más resulta que crecer Y mi mente quiere acortar la distancia Pues aún no se ha podido conformar Con mirarte mis recuerdos y pudiéndote abrazar Solo falta que yo te vaya a buscar Pues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como al sol le hace falta los días Como al llego le falta mirar Como falta el calor En las noches de invierno Así me haces faltar Día con día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Pues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como al sol le hace falta los días Como al llego le falta mirar Como falta el calor Como falta el calor En las noches de invierno Así me haces falta Día con día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar ¡Vamos! ¡Vamos!